Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de CloudCline y en el día de hoy, después de casi una semana sin subir vídeo, os traigo nuevas noticias muy interesantes que seguramente todos sabréis y es que, bueno aquí no, justamente aquí no me he metido mal, justamente han metido un nuevo ayuntamiento TH16 lo llevaba viendo, he visto los sneak peeks y un montón de cosas, pero no he podido hacer el vídeo y bueno, os voy a contar un poco de lo que me he enterado yo así en resumidas cuentas, lo primero que en TH15 se ha metido una nueva tropa, la druida salvaje, la cual va subida en una raíz que va destruyendo troncos si le damos aquí a investigar, vamos a ver como lo va haciendo, ves, va así poquito a poquito y según se va acercando al muro va a ir rompiéndolo tiene mucha vida y aparte ataca directamente a defensas, o sea que bastante bien, ocupa 20 espacios como estamos viendo aquí y bueno pues es una tropa bastante buena, me gusta bastante y la cual lo que no estoy seguro es si me la puedo autodonar yo mismo a ver, de momento no, tengo que subir un poco más de nivel, de momento no se puede donar, creo que será a partir del ayuntamiento 14 ah no, si, si, si me la puedo donar, miento, o sea a partir del TH13 se puede donar esta tropa y pues ya veremos que tal funciona luego que más han metido, han metido pues eso, el nuevo TH16 el cual pues trae también nuevas cositas entre ellas, a ver si llego, entre ellas un nuevo diseño el cual no tiene 5 estrellas sino una o sea solo lo podrá mejorar una vez para la defensa y ya está bueno este es su diseño que está bastante chulo, me gusta bastante y luego también el zorrillo que se rumoreaba, que vimos en un directo que estaba por ahí por los arbolillos pues el zorrillo ha llegado también, el cual tiene la habilidad de hacer invisibles al héroe que está incorporado cada 5 segundos más o menos hace invisible a ese héroe, o sea que si te está atacando un infierno a un héroe y si te hace invisible se vuelve a resetear, o sea que esta tropa está muy interesante por eso porque se va haciendo invisible cada poco tiempo y te viene muy bien por eso porque se va haciendo invisible, se va haciendo invisible, se va haciendo invisible y se cae al final toda la aldea poco más simplemente pues el zorrillo pues está muy chulo y luego han añadido dos defensas entre comillas ¿por qué digo dos defensas entre comillas? porque más que añadir es una fusión la torre de arquera múltiple es la fusión de dos torres de arqueras ¿qué quiere decir? que cuando tengamos, cuando queramos fusionarla nos saldrá por aquí en construcción o algo, no estoy seguro y podremos fusionar dichas torres de arquera por ejemplo fusionaremos esta con esta y nos saldrá pues eso, la torre de arquera múltiple ¿qué hace esta torre de arquera de especial? porque claramente perdemos las dos torres de arqueras que pongamos, las perdemos ¿qué hace esto de especial? porque para perder dos torres de arquera tendrás que ser una defensa mejor pues sí, la defensa es mejor porque tiene más vida y aparte las torres de arquera disparan a un objetivo pero esta torre de arquera múltiple dispara hasta tres objetivos a la vez si no hay tres objetivos alrededor dispararán las tres arqueras a un mismo objetivo por lo que hará mucho más daño a ese mismo objetivo o sea, que hace una locura de daño y luego el otro cañón el cañón, no sé cómo se llama ahora mismo de hecho, míralo rápidamente cañón múltiple de hecho voy a marcarlo, no se puede marcar a ver, ahí estamos el cañón con rebote ¿qué tiene de especial este cañón? pues es exactamente igual que la torre de arquera se fusionan dos cañones y te da uno lo mismo, tiene más vida y esto lo bueno que tiene es que cuando lanza un cañonazo rebota con un objetivo que esté cerca por lo que si tiene dos gigantes pues va a dar a los dos, básicamente y la verdad es que hace bastante daño también luego, como habéis visto han metido una nueva ¿cómo se llama esto? una nueva estructura que se llama la herrería ¿qué hace la herrería? trae los minerales mágicos adecuados bueno, trae unos minerales otros tres tipos de minerales que son como estrellas y bueno, cositas que ya veréis que de momento creo que no tengo o no se pueden ver creo que no hay ninguna forma de verlo a ver, no de momento ninguna forma de verlo hasta que no ponga la herrería no la podremos ver pero bueno meten tres cosillas nuevas un común polvo estelar y bueno, un par de cosillas la cual tiene bueno, trae objetos mágicos para los héroes a los cuales se le pueden poner creo que dos objetos mágicos y se pueden desbloquear hasta cuatro casi en todos los héroes casi en todos en la luchadora creo que son menos creo que son dos o tres y en el centinela creo que igual dos o tres y en el rey y la reina son cuatro objetos los cuales esos objetos habrá que subirlos de nivel y serán las habilidades de dichos héroes ¿qué quiero decir con esto? que los héroes por así decirlo ya no tienen habilidad del rey aunque de momento lo tienen porque yo no lo tengo pero si lo veis pone bárbaro títer bárbaro títer que es justamente el objeto este que que estáis viendo hay más objetos como por ejemplo el frasco de furia el cual pues bueno pues da como la rabia y hay otros dos objetos más que uno es como un terremoto y el otro para mismo no me acuerdo pero básicamente eso hay como nuevos objetos que ya los enseñaré más adelante o ir a verlo a un sneak peek ir a verlo a un sneak peek porque la verdad que sería muy interesante ya que son objetos que van a cambiar totalmente el juego van a cambiar totalmente y pues poco más nuevo nivel de tropas de en TH16 y un montón de cosas que de momento yo no puedo mostrar porque no tengo dicho nivel bueno yo de momento os puedo enseñar pues eso lo que he estado haciendo toda esta semana de mejoras y he dejado campamento mejorándose torre de mago que estaba también mucara mejorándose el cuartel mejorándose y las dos torres de infierno mejorándose más otra torre de magos que más que más luego pues no he mejorado mucho el muro no he tenido mucho tiempo y lo he dejado aquí pero no pasa absolutamente nada pues ya lo mejoraré más adelante cierto es ahora me acabo me acabo de acordar viendo el muro que han bajado un montonazo los precios de TH8 a TH16 al meter un nuevo nivel han cogido y han bajado todos los precios para que los niveles bajos podamos acceder más rápidamente a un ayuntamiento superior y pues eso todo es más barato y por ejemplo los muros ahora no cuestan tanto ahora cuestan 3 millones que la verdad es que vienen bastante bien menos mal porque si no no voy a poder y por ejemplo la luchadora antes me costaba 222.000 de lisir oscuro y ahora solo me cuesta 175.000 han bajado bastante de precios así que también hay que aprovecharlo también hay que subir de nivel todo lo posible y bueno ahora que lo estoy viendo aquí también en estas semanas se están mejorando bastante las bombas que era lo que menos tiempo tardaba y ahora valen 4 millones luego de mejorar o sea que no está tan mal pero bueno ya las tengo al máximo por un lado pierre y bueno luego la aldea nocturna pues bueno sigue mejorándose ya tengo la megatorre en la nivel mejorándose al 9 y creo que nada más por aquí nada más y ya pues creo que ya os he contado todo eso será una charla super larga 8 minutos de charla pero quería comentar un poco todas las nuevas cosas no las he podido mostrar bien 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 pero un resumen rápido para los que no se haya enterado pues un poquito de lo que han metido luego si queréis profundizar más pues buscar otros vídeos que lo van a explicar super bien y poquito más vale lo que quería hacer en este vídeo también para que hubiera un poco de acción de ataque es atacar en guerra ya que estamos pues atacar en guerra no he visto ni mi espejo ni nada no sé ni qué posición soy soy el cuarto y me toca contra un TH13 vale un TH13 con castigo del clan sin castigo del clan perfecto y vale vale podemos hacerle podemos hacerle intentar hacerle a las 3 estrellas pero no sé si me saldrá así que bueno lo primero que vamos a hacer es reforzar reforzamos tal que así y entrenamos tropas ay no también me faltan tropas ay solo voy a poder hacer un ataque vale pues hago un ataque ahora y luego fuera de cámara el otro voy a gastarme 20 gemas es una locura pero que todo sea por el vídeo vale listo vale por aquí todo listo y claro me está tardando más porque estoy mejorando el cuartel y había atacado hace un rato y tal también es verdad que han cambiado lo de cuando te pones la ventanita de el bonus obtenido ha cambiado también eso ahora es más bonito a mi parecer así es que también han cambiado eso han cambiado muchísimas cosas y oye pues me parece una actualización muy muy gorda está bastante bien y que por desgracia pues no tiene en el ayuntamiento tan cercano y no lo puedo ver voy a ver si puedo ver hay algún jugador que sea TH16 ya ahí está mira por ejemplo este le vamos a visitar ahora mismo para que veáis también el ayuntamiento un poquito así en perspectiva veis aquí está el ayuntamiento bastante chulo y este ya lo tiene con una estrella que es el máximo y bueno pues como como lo atacan se activa así y básicamente es igual que el de TH15 pero no cambia mucho sinceramente el veneno y todo eso es exactamente igual y creo que han bajado el daño en algunas cosas pero bueno no me voy a meter más en números porque no tengo ni idea vale vamos lo que si va a hacer es atacar a nuestro a este espejo vale llevo todo si porque llevo esto vale perfecto vale mi idea es atacarle yo creo que por la catapulta porque la tiene nivel 2 y no se si tendrá otra aquí vale ok pues quizás lo ataque por aquí abajo vale vamos a intentar atacarle no se cuanta estrella voy a hacerle porque llevo muchísimo tiempo sin atacar y lo que si voy a hacerle es terremoto y terremoto por aquí lanzamos por aquí 3 hechizos bueno quizás no tenga que haberlo lanzado aquí pero bueno 1, 2, 3 y por aquí 1, 2 y yo creo que lanzarle los 3 aquí yo creo que sigue ahí estamos y creo que voy a empezar el ataque por aquí así así a ver si destruye todo eso y por aquí eso que abra el muro vale a ver si abre muro y voy a lanzar todo ya por aquí vale ahí estamos trampa tornado y aquí a ver las trampitas que hay perfecto sacamos todo en lo que quería y de momento va todo dirigido a donde quería vale a ver si avanza un poco centinela voy a activar la habilidad ahí y de momento los globos no se si tirarlos por aquí para que den un poquito de juego la verdad es que ahí el hecho creo que regular pero bueno no pasa nada por lo menos 2 estrellas vamos a llevar vale la churadora ahí ha lanzado la habilidad antes que no me da cuenta y el rey bárbaro pues eso que está ahí aguantando a ver si pilla rápidamente ese antiaéreo la catapulta ha pillado que era una de las defensas que más por saco me estaba dando y lo único que nos queda que nos puedes hacer bastante daño es esa torre infierno pero si tengo suerte si tenemos suerte quizás nos la podamos apañar bien con la reina arquera bueno creo que las 3 estrellas no van a venirse creo que con 2 van a ser suficientes y a ver lo que es capaz de hacer nuestra reina arquera voy a esperarme un poco a lanzar la habilidad ahora es un buen momento no sé por qué no la había dado ahí estamos vale perfecto y ahora pues ya lo que aguante sinceramente los dragones y toda la reina arquera está cerca de hacer todas las estrellas pero me da a mi que no va a ser posible porque están muy dañadas ya los 2 dragones que quedan y la torre de arquera se le va a hacer mucha caña y queda bastante tropa todavía igualmente pues oye he estado bastante cerca hay que admitir que tan oxidado no estoy porque he estado bastante cerca de hacerle todas las estrellas vale vale quizás incluso que por tiempo tampoco me irá a tiempo pero bueno le voy a hacer un 93% creo que en el castillo no le va a dar a tiempo de hecho no a ver voy a esperarme un poco porque le pegue buenos trazarazos el tendinela pero no igualmente oye ni tan mal yo creo que no le he hecho tan mal 93% si le había podido intentar hacer las 3 estrellas le falta poquito pero bueno no todo en esta vida es posible y por lo menos 2 estrellas que nos viene bien porque así le vamos sacando ya ventajas y de momento teóricamente vamos ganando quedan 3 horas y media así es que vamos bien vamos bastante bien y oye pues ni tan mal y ya poquito más simplemente querías decir eso un poquito lo nuevo que has metido después de subir un vídeo que llevaba 7 días sin subir uno y poquito más ahora seguramente haga directo de Lego así es que todo esto lo contaré en el directo así es que aquí me despido un saludo a todos y adiós un saludo a todos